100 dólares en este vídeo de youtube al que más comente así que escribe muchísimo qué te pareció este contenido y los estaremos sacando en vivo en jessica en punto los ganadores suerte y comenta que abajo 100 dólares para ti una pizca de picardía dos tazas de información tres cucharadas de entretenimiento y jessica al gusto la receta perfecta para la radio del mediodía jessica en punto salía y giró alejandro terminar dicen que el boricua le puso los cuernos a rosalía con una modelo colombiana esto llega a ustedes gracias y marc atención si usted necesita ponerse bella regia pues compra tu línea de imac y haz que tu cabello no pare de crecer por supuesto también hará jet que ha sido parte de hacer este viaje tan especial y soler computer que se encarga de toda la tecnología alta gama innovador y si usted desea poner en su casa en su negocio todo lo que tiene que ver con cpu router wifi pues soler computer lo tiene todo hermosa valeria duque en jessica pereira amor bueno yo feliz de estar acá un saludo super especial para mi gente de república dominicana un saludo super especial para mi gente de rd que amo o sea amo de mis lugares favoritos en el mundo literal ok por ahí me contaron que vas mucha casa de campo palmilla que tú haces allá que me encanta bueno voy mucho a casa de campo porque hace unos años celebramos el cumpleaños de una de mis mejores amigas allá y me enamoré de ese lugar me enamoré de ese lugar casa de campo la romana palmilla de todas esas playas son como de las más espectaculares es mi vida entonces no sé como que cuando tengo la oportunidad de regreso ha probado la comida dominicana si me fascinaban humo pongo años que no recuerdo muy bien qué platos puntualmente pero siempre que voy por aquí como que tengo una super experiencia gastronómica ya el hijo ver bien siempre es rico algún ex dominicano algún novio dominicano alguna vez no por el momento no pero no cerramos las posibilidades por el momento no ha sucedido pero pero bueno dime pues allá hay demasiado talento admiro mucho a las personas hablemos un poquito de tu carrera por comunicadora social fitness modelo profesional empresaria también hablanos un poquito de tu trayectoria como modelo de tu vida un resumen de cómo llegas a los medios ya como top de influencia bueno yo estudié comunicación social y periodismo somos colegas y bueno me gradué de comunicación social y periodismo hace unos cinco años pero antes de graduarme empecé pues me empezaron a llamar muchísimo para modelar digamos que nunca estuve en una agencia como tal y nunca fue algo que yo buscará demasiado orgánico sí como que de pronto en mi carrera conocí personas relacionadas con este todo este mundo del modelaje porque sabes que acá en medellín esta industria de la moda es súper fuerte entonces me empezaron a conocer personas y me empezaron a llamar mucho listo empecé modelando modelando desde pequeña modelaba porque mi papá es publicista y diseñador gráfico y también está un poco en ese medio entonces me llamaban muchísimo para modelar pero a mí no me gustaba cuando yo era pequeña no me gusta me sacaban del salón de clases y yo me lloraba me daba mal genio como que yo no sé no me sentía y fui creciendo y como que eso siguió llegando a mi vida y ya lo empezó a gustar si o sea como que ya dije bueno ya ya pues obviamente lo empezó a ver como un trabajo súper fue rentable para mí entonces pues ya que empecé como a aprovecharlo y bueno en medio de eso empecé también muy como apasionarme por el tema fitness entonces empecé muy deportista hace por ahí 10 años hace aproximadamente 10 años empecé como con todo el tema fitness muy muy juiciosa y desde ahí digamos que mis redes empezaron a crecer demasiado entonces ya empezó a ver como no sólo el modelaje sino que mis redes se condolearon mucho y crecieron muchísimo porque pegar en un referente fitness y bueno y ahí ya me fui yendo me fueron conociendo eres modelo de vídeos profesionales full de los artistas más top maluma cuéntame ese vídeo bueno con maluma hice 11 pm he hecho también vídeos con rayán castro con andy ribera lucas arnau no pues la verdad he hecho rey con muchos vídeos humildemente no quien tú soñarías decir me encantaría hacer un vídeo o un modelaje con tal persona quien sería ese artista que todavía no hayas trabajado con él a ver yo pienso de pronto pero de reggaeton pero de reggaeton puede ser de reggaeton salud pensémos en un dominicano pensémos en un dominicano quien te gustaría dame tú un ejemplo y te digo que no va a ser verdad de que no le iba a poner con uno loco ya va pero te que puedo meter la pata déjame poner un huevo bullying el alfa te suena no sé si obviamente sé quién es pero 4k 4k pero chulo uno de los más top a ver yo veo amenazas y es que quiere decir alguien de dominicana pero en realidad bueno no hay obvio me da la pregunta porque ok pero con alguien se veré de allá sí sí ok la próxima vez con un dominicano con romeo santo no obvio con romeo arcano porque engañe arcado en el garrico mitad y mitad que entonces con arcángel o romeo serían bien opciones más top puede ser sí ok tienes con ese cuerpazo tienes un bebecito de varón verdad de 12 o sea tú quedas embarazada a los 16 bueno lo escupiste bueno y chiquito muy jovencita como ya viste a luz jovencita sí 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 100% fue accidental sí claro claro pues no estaba como planeado sin embargo pero no llegó a mi vida pues de 16 años sin embargo como que bueno en su momento obviamente fue bien difícil claro fue bien difícil pero inmediatamente empecé a hacer una bendición después de eso digamos que mi vida cambió y empezaron a llegar a mí un montón de oportunidades un montón de de personas de contactos de proyectos de trabajo fue impresionante entonces no sé es como si dios me hubiera premiado por mi valentía te lo juro así lo sentí quieres más hijos no sé es una pregunta que a veces me hago pero que emiliano está muy grande es literal más alto que yo y yo pienso como que bueno ya emiliano está súper grande es un hombrecito él es un hombre tiene pues 13 años cumplió 13 años pero digamos que yo estoy en un montón de proyectos tengo mucho trabajo en este momento como que estoy enfocada en muchísimos en asuntos de mi vida que no tienen que ver de pronto con tener otro hijo sin embargo no me da no niego esa posibilidad como que digo de pronto pues en medio de tantas cosas yo ya sé que un hijo no me no me frena para nada en absoluto yo ya viví esa experiencia entonces digamos que por ese lado no es pero bueno cuando esté con alguien de pronto que piense como que de la casa a mi hogar siento que sí hay que sea como tú de bella que pique la belleza que moleste la bella mira voy a poner esto en contexto bueno se va a viral un twitter de una chica esa chica te hace una acusación de haber estado con un rabo alejandro y haber roto la relación de rosalía y rau y luego de eso te veo dando declaraciones te vi con unos abogados te paso en la bola que pasó realmente cómo fue todo cuéntanos bueno salud salud por ese tema que ya no me molesta ya no me incomoda en realidad pues creo que ya he hablado del tema yo estuve estudiando actuación en méxico estuve en ciudad de méxico un mes estuve haciendo un curso de actuación tengo muchos amigos de allá pues tengo mucha gente allá y me encanta ciudad de méxico y estando allá hubo un concierto de rau a alejandro yo fui con una de mis mejores amigas que me está acompañando pues allí en ciudad de méxico y nada pues estuvimos en el concierto como otra fanática más si total como otra seguidora más normal y bueno no sé pues tres meses después apareció esta persona pues diciendo y afirmando que yo después del concierto fui pues que no sé que pasaron un montón de cosas y no sé qué no sé de dónde sacó eso pero pues ella hace esa afirmación el mismo día que sale la noticia mundial de que esta pareja había terminado su relación entonces a la gente como que le cuadró como que luego fueron y vieron en mis redes que yo efectivamente se había estado en el concierto bla 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 entonces de ahí como que se generó todo eso no sé cómo puedo regar de ese chisme pues como de tal manera porque me llamaban los medios pues de todas partes y y pues y ya eso fue todo en el momento digamos que se sentiste mal fue como agobiante pues yo me sentía un poco intimidada me sentía como colapsada mentalmente y muy drenada o sea como que energéticamente me estaba entrenando porque me llamaban todos los medios de comunicación me tenían mis redes pues colapsadas obviamente hate pues pero te estoy hablando de no sé estaban entrando a mi perfil 6 millones de personas y me dejaban comentarios en mis últimas fotos eran 50 mil comentarios 40 mil comentarios 30 mil comentarios una cosa que se salió demasiado de control entonces digamos que yo he trabajado con mis redes sociales hace mucha toda la vida o sea desde hace 10 años supongamos pues más o menos y yo estoy acostumbrada pues a recibir amor sí, 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 yo a ver estoy acostumbrada a ser una figura pública a que de repente algo inventen de mí o algo así pero me había tenido sin cuidado porque nunca había tenido como tal magnitud y tal impacto y no había tenido tal impacto y digamos que me conocen por todos los videos musicales que he hecho me conocen por mi carrera como modelo me conocen porque soy un referente fitness o sea me conocen porque suben el desafío super humanos que es el reality más visto en Colombia 2018 en el 2018 en el 2018 yo estuve en el desafío entonces todos mis seguidores y toda mi comunidad siempre llegó a mí como por cosas súper positivas y siempre recibí principalmente mucho amor exacto entonces no estaba acostumbrada a de pronto alguna vez se habían inventado algo de mí o algo así pero era algo como pues más manejable o sea tú nunca conociste a Raúl Alejandro yo sí lo conocí ok yo sí lo conocí antes del concierto porque después del concierto hubo un after como un after party yo conozco a muchas personas de allá estuve allá con otro montón de personas y pues él estaba allá pero yo nada tenía que ver con él no entiendes o sea él estaba en el mismo lugar yo nada tenía que ver con él él estaba con todo su equipo de trabajo y allá resultamos todos pero en realidad él y yo pues si acaso nos habremos cruzado cruzado y ya o sea literal habremos cruzado una sola palabra entonces yo nada tenía que ver con él pero no sé por qué pues hicieron estas afirmaciones después pero en fin o sea ya cuando sale la noticia amor reconoces quién lo hizo la demandaste qué pasó con eso legalmente bueno resulta que pues como te estaba diciendo se salió el control y ya pues la magnitud y todo era demasiado fuerte y ya pues estaba afectando como a mi familia pues digamos que habían personas y empresas con las que trabajaba que estaban también como recibiendo el hate sí o sea era impresionante y bueno como que yo hablé con unas personas que conocía pues ya de antes una firma de abogados pues muy buena me dijeron no es que eso se puede demandar porque estaban difamación exacto ya están atentando contra tu buen nombre tu moral eso se llama calumnia injuria sí exacto como hablando difamando sí difamando entonces eso tiene pues como unas repercusiones legales digamos que en colombia no existe una una ley importante que regule esto está en proceso entonces por el momento lo único que se podía hacer pero pues también era importante era que esta persona como que se retractara de lo que dijo se se llevó a las de retrato ella se retractó y llegaste a hablar con ella no yo no hablé con ella yo no hablé con ella pues de dos encargaron pues mis abogados y ella se retractó hizo pues su comunicado expresó que realmente era mentira lo que ya había dicho pues que ella simplemente sí que había sido un invento por parte de ella y ya cuando pasa todo eso hasta para aclarar rau trata de contactarte y como hablar y ver qué pasaba o si llegaban un acuerdo a hablar algo pues yo en realidad no hablé con rau después yo como que tengo más comunicación con su manager ok me cae súper mismo ayer y como que si hablamos como que pues que vamos a empezar que esté pasando eso cuando jamás sucedió nada o sea a ellos les daba incluso como pues me dijeron como que nos da mucha lástima que estés pasando por esto porque sabemos que no te lo mereces y no en absoluto pues tienes nada que ver con lo que están diciendo para nada pero bueno después cuando todo pasó está esta persona hizo su aclaración en fin yo no quise publicar eso en mis redes porque yo sabía lo que le va lo que se le venía a ella me entiendes entonces yo dije bueno yo tengo la fortaleza y la sabiduría y como la inteligencia emocional para manejarlo ya lo hizo ya la verdad como que quise cerrar ese capítulo de mi vida siento que después de eso pues después de todas esas crisis después de que pasamos por ciertas cosas incómodas evolucionamos nos volvemos como más fuertes en fin digamos que lo tomé como ya después como un aprendizaje simplemente y pues ya no le iba a dar más poder en mi vida y dije yo no le voy a hacer lo mismo a ella yo no la voy a exponer en mis redes como ella te hizo como ella me lo hizo a mí porque siento como que ella quiso hacerme daño a mí pero yo no soy igual a ella o sea yo no le quiero hacer daño a ella porque no me interesa o sea yo estoy muy feliz con mi vida tengo muchas cosas que hacer tengo muchos proyectos estoy pensando en otras cosas como para yo utilizar mis redes que he construido con tanto amor para hacer para perjudicar a otra persona o sea eso no me interesa y dios no quiere que yo actúe así o sea dios no quiere que yo actúe de la misma manera que ella actuó conmigo entonces yo dije bueno yo no la voy a exponer de eso se van a encargar todos los medios van a poner y lo hicieron algunos obviamente nunca tuvo el mismo el repunte que lo de a lo mío lo vio todo el mundo lo de ella poco medios pues por ahí como que la pusieron pero yo dije bueno igual eso no importa que se encarguen ellos de en fin pero el mismo año que ya me hizo mí no me interesa hacérselo porque la vida se encarga solita y ya habrá pregunta amor siendo honesta si usted es bella lado está soltero pudiera ser en un futuro no 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 eso que pasó pero ustedes pudieran llegar a ser una bonita pareja nunca lo pensaste y dime la verdad amiga la verdad pues mira yo a raúl lo admiro mucho como artista y como hombre no lo conozco ok como hombre no lo conozco y si él te tirara no no mira los ojos no no creo o sea siento que lo pues admiro demasiado lo admiro demasiado como artista y amo su música y ya hasta ahí lo dejo ok tienes pares actualmente salud salud bueno estoy conociendo una persona esa persona que vivió todo lo que tú pasaste no le tocó pero lo vio así es no me noticias claro claro que todo el mundo imagínate que yo hablo con señoras señores niños niñas y te dicen que tú eres la del mundo todo el mundo y yo dije eso o sea yo no yo nunca entendí el impacto que generó eso pues yo nunca lo entendí o sea es hacer cuenta a mí me ponían en tiktoks en memes con shakira clara chía y rosalía o sea yo era como que era como que no fue ahora hay que ser honesta yo misma mira nosotros dimos una entrevista en la radio y dijimos la creta es bella así dijo dijeron por ahí nuestros otros locutores de que di que cualquiera comete el error te apoyaron y el que dijo del escándalo la verdad me pareció súper lindo porque como que obvio este tema siempre surge para como tú le diste al que no y él te creyó porque él es un caballero entonces él me preguntó es más de él ni siquiera me preguntó hablamos del tema porque el tema siempre siempre sale de tema en un momento y yo leí mentira absolutamente mentira mira la historia real es de esta la 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 me dijo ah bueno ya y ya importa lo que piense la gente tú muy bien sabes quién eres y creo que eso se ve se ve reflejado entonces no importa pues a mí eso cero me importa no aparece yo igual pues no yo no tengo nada que ver con ninguna de las personas si de pronto alguna vez me han escrito eso no es culpa mía pero no tengo nada que ver con esas personas mi dinero el hey ya para cerrar ese tema en la calle meses más tarde porque acuérdate que hay fanaticadas y tú eres bella y hay gente envidiosa como tú manejabas el hate de la gente de que tú eres tal cosa maluca sin tú haber hecho nada como tú tratas de superar eso bueno mira que al principio era como te dijera muy intimidante yo me sentía como abrumada colapsada mentalmente yo di a dios mío qué voy a hacer yo no me quería parar de mi cama pero te lo juro que en cuestión de una semana yo dije pues a mí que me está pasando ya listo esto me pasó porque pues yo no estaba tan de frente pero digamos que si está como muy impactada y ya como en cuestión de una semana yo dije pues tengo que acostumbrarme a esto porque literal voy a estar expuesta a toda la vida amo lo que hago siempre va a estar expuesta porque yo soy una figura pública porque pues tengo demasiados proyectos y siempre va a estar como en los ojos de las personas entonces no importa ahora yo sé muy bien quién soy esto me hace súper fuerte como que digamos que ya con esto que de cura y sacan eso no importa sacaste lo mejor de la situación y emocional sí o sea como que ya después de eso te lo juro que me tienes sin cuidado los malos comentarios del g2 a cero además que yo no les presté atención ya yo nunca les di como el gusto de salir en mis redes a hablar del tema a causar más polémica a causar más a dar más de qué hablar nunca 10 del gusto ya lo hice nada más como con tres medios que me entrevistaron y que los elegí pues como que yo dije bueno les voy a dar una entrevista a sus tres personas y ya de resto en mis redes yo nunca me pronunció acerca del tema pues como yo hablando no yo simplemente puse un texto cuando pasó tom puse un texto aclarando que yo no tenía nada que ver con esa persona y ya sobre todo lo que yo he ido entonces como yo nunca les di pie a los haters como para que siguieran molestándome nunca quise como dar más lora con ellos dice y de acá como que dar más pie para que siguieran hablando y entonces ellos se calmaron solitos porque yo literal no les presté atención pues a mí no me gustan ese tipo de cosas digamos que una persona que le guste esa las polémicas sigue hablando del tema o sigue pues en medio de sus redes hablando de eso yo hablo del tema cuando me entrevistan en algunas partes pero yo en mis redes nunca nunca pues nunca hablo del tema entonces este tema murió o sea eres muy bella en algún momento sentiste alguna inseguridad ha pasado que mujeres hermosas de repente no me gusta mi cabello no me gusta mi nariz que no es tu caso pero lo pudiste haber sentido o nunca has sentido inseguridad de nada 100% de sentido a veces claro de que yo creo que todas tenemos inseguridades pues creería que todas solo seres humanos tenemos alguna inseguridad yo he tenido de pronto cierta inseguridad con mi piel porque yo desde pequeñita pues he tenido como problemas como con algo que se llama rosa a mi piel es súper delicada como rojita tiendo a brotarme fácil eres muy blanca soy muy blanca entonces soy también como propensa al acné digamos que no a veces me ha causado cierta inseguridad porque tengo episodios en los que entro como en crisis con mi piel pero pues yo creo que todos entonces hay que aprender a manejarlo y ya te gustaría hacerte algún arreglito alguna cosita algún truquito por el momento yo creo que no ok por el momento creo que me siento cómoda así como estoy y digamos que con el tiempo y cuando uno va madurando va aprendiendo a aceptar de con sus con todos sus defectos y virtudes y con tus defectos con tus virtudes con tus ventajas o sea no sé hoy en día aprendí y entendí que en lo que soy yo con mis diferencias con lo que me caracteriza con mis imperfecciones eso es lo que eres eres tú edad y yo ya ahí está la magia y ahí es lo que nos da de diferentes datos entonces ya no quisiera como arreglar nada no así como estoy en la doy yo y así me siento bien ok las mujeres dominicanas venezolanas somos un poco exigente con los hombres que no me creo que las colombianas también verdad que buscas en un hombre bueno primero que todo que sea muy inteligente ok no doy mucho de fijarme en una apariencia física no mucho puede ser gordita la verdad sí pues como te digo ya como que la apariencia física no es una prioridad obviamente si lo pregunto porque eres fitness sí sí a ver digamos que por un lado eso habla mucho de una persona cierto entonces es depende es depende o sea yo no estoy diciendo que la apariencia física cero importa porque es que eso sí habla demasiado de la relación que tú tienes contigo mismo entonces eso sí es importante pero a lo que me refiero es que no es una prioridad a yo enamorarme de alguien me entiendes sin embargo todos deberíamos cuidarnos todos deberíamos tener una relación sana con nosotros mismos entrenar alimentarnos conscientemente cuidarnos entonces siento que eso es obvio que lo deberíamos hacer y también habla mucho de tu salud mental por ejemplo pero en cuanto a lo que me guste de un hombre principal es su inteligencia su creatividad su capacidad de sorprenderme su seguridad en sí mismo su autenticidad o sea amo las personas auténticas que no quieren ser lo que no digo quién son o sea se permiten ser como en toda su esencia amo las personas así me dejaste un punto afuera un hombre demasiado detallista y eres una mujer diva sí ok solamente llegó con las carteritas dior de la nueva colección una mujer con tan exigente tan trabajadora empresaria muy pro y honestamente pudiera salir con un hombre que de repente no esté en el mismo nivel aunque tenga cualidades pero por cosas de la vida no está en el mismo nivel económico que tú qué harías puedes saber digamos que por el momento no me ha pasado exactamente así no me ha pasado exactamente así pero sí siento que es muy importante que yo admira la persona con la que yo estoy me entiendes yo necesito admirarlo más allá de si estamos en el mismo nivel económico creo que es muy importante que yo admire lo que hace sus talentos sus dones su trabajo su profesión a lo que se dedique necesito admirarlo más allá de cuánto gané model yo siento que es por ese lado cierto y bueno a veces también me pasa algo que lo hablaba ayer con mi mejor amiga hablaba ayer en una pijama con mi mejor amiga amanecimos juntas y hablábamos como de que cuando tú te acostumbras a veces a ser muy independiente pues yo desde pequeña pues desde hace muchos años yo misma pues ahorra para pagarme mi universidad yo siempre he sido súper amo amo como trabajar poder pues mis papás me dieron todo en la vida entonces a mí también me encanta ayudarlos y desde chiquita como que empecé a conseguirme mis cosas yo solita y hoy en día lo hablaba con mi mejor amiga porque ya le pasa lo mismo que nosotras decíamos porque no nos permitimos que un hombre sea más poderoso o sea no pasa nada con eso me entiendes porque a mí me pasa que cuando llega alguien de pronto a quererme dar todo yo soy como que no es que yo también puedo yo me siento con fronteras exacto yo soy muy competitiva y como que a mí no me gusta que me cojan ventaja o sea como que ni siquiera que mi pareja sienta que tiene una ventaja sobre mí que tiene un poder sobre mí que yo después voy a necesitar lo que eso no me gusta o sea me incomoda demasiado entonces siempre trato de yo ir al mismo nivel como que bueno tú me puedes dar eso yo también me lo puedo dar o sea eso es como que mi mejor amiga y yo decía pues ya basta con ese pensamiento nos merecemos amigos muy grandes y yo es cierto hay que dejar abundancia a veces entro en ese conflicto que como que me acostumbré a ver tan independiente que incluso llego a ver competitiva con los mismos hombres y eso en un punto es malo porque le causan inseguridad claro en un punto es malo porque además no importa o sea mi pareja puede ser más fuera que yo y eso está bien si me entiendes que cambiaría de tu vida si tuvieras la oportunidad no no yo pues primero pues ni al caldo porque en la vida no podemos cambiar lo que ya pasó pero digamos que no pero puede ser algún momento triste no tiene que ser algo controversia puede ser algo familiar algo familiar no no sé en qué momento de pronto cuando no he sido una persona totalmente empática con cualquier persona en la vida de pronto pues como que cambiaría eso pero igual no me pasa mucho pero siento que todo lo que he vivido en mi vida ha sido una enseñanza un aprendizaje y hoy en día gracias a todos los errores soy lo que soy porque a través de los errores de la incomodidad de las crisis es que avanzamos y que evolucionamos entonces la verdad no nos cambiaría siento que han sido necesarios sólo se ha pasado en mi vida ha sido necesario para ser quien soy hoy entonces y para tener la madurez exacto exacto metas mi reina cuáles que nos falta por cumplir qué sorpresa nos tienes en este año que hay de nuevo contigo con qué te esperamos bueno primero vengo este año muy actriz pero bueno ya pues se van a ir dando cuenta en su debido en su momento preciso y también vengo con mi marca de productos capilares que hace mucho me la están pidiendo mis seguidores entonces vengo con una marca de productos capilares pues lo más de lo más de lo más y bueno de la mano de dios amén entonces nada va a seguir como empresaria como siempre va a ser lugar para mí como una un referente fitness poder impactar positivamente la vida de las personas no sé demostrarles algo de mi vida y que a través de ellos no sé motivarlos no de enseñarles ellos también me enseñan demasiado a mí les debo demasiado amo a mi comunidad pues de seguidores y nada mi papel como mamá también es una prioridad para mí emiliano está súper grande y cada vez tenemos una relación más linda ahora de impresionante porque yo con emiliano él tiene como nada más que les muñeco ay no él es espectacular y él ya tenemos una relación como de mamá él yo siento que él siente que tiene una mamá hermana amiga o sea como que él no distingue muy bien está preparada para cuando él tenga novia mi corazón como que siento un vacío cuando pienso en eso te imaginas una niña bellísima y él y que mamá mi permiso estoy ocupado tengo ahí o sea no debía ser preparada pero tiene la hora muy alta así que no cualquiera tiene que ser aprobada por mamá y buena y noble porque mi hijo es espectacular entonces pues nada más pero yo lo digo espectaculares por su personalidad él es inteligentísimo no él es hermoso entonces bueno mensaje de despedida específicamente república dominicana mándales algo lindo hombres está saliendo con alguien no vamos mensaje bueno a mi gente de rd ya lo he hecho muchas veces porque siempre lo he dicho que los amo amo república dominicana siempre será estar en mi top 5 de lugares favoritos espero ir muy pronto y bueno me encanta estar hoy contigo les mando un saludo a todos un abrazo gracias valeria eres bellísima que papá dios siga bendiciendo tu carrera y para el amén y lo mismo para ti para la para ti amiga sé muchas cosas de ti ok una pizca de picardía dos tazas de información tres cucharadas de entretenimiento y jessica al gusto la receta perfecta para la radio del mediodía jessica en punto